Muy buenas, gentecilla. Yo soy Javi, soy el físico del mal. Podéis ver mi canal en cualquier momento. Y estoy grabando aquí estos vídeos para un profesor. Vamos a hablar de física, vamos a hablar de los sistemas de referencia y vamos a hablar de la física de primero de bachillerat. Bien, veréis, lo más importante a la hora de entender el movimiento es precisamente entender los sistemas de referencia. Es una cosilla que puede parecer muy fácil, y es muy fácil, pero a veces da ciertas dificultades. Entonces vamos a empezar por el movimiento en una dimensión. A ver, voy a coger otro color. Aquí. Vamos a empezar por el movimiento en una dimensión. Y esto simplemente se representa con una recta, sin más. Es decir, vamos a poner una recta que la vamos a llamar el eje X. Esto se extiende hacia el más infinito y menos infinito. Y simplemente lo que hacemos es poner un punto que llamamos el origen, ponemos el punto 0, y nosotros, de lo que vamos a hablar, es de la distancia a la que estamos de ese punto. Es decir, nos plantamos aquí y vamos a decir, bueno, pues aquí, a este punto, lo vamos a llamar X con un vectorcito, y esto es importante, en función de un parámetro, el tiempo. Veréis, ¿por qué es importante esto del vectorcito? Porque cuando estamos representando los sistemas de referencia del espacio, ojo, después hablaremos de cómo se representan con respecto del tiempo, el vector nos señala dónde está, a qué distancia se encuentra del origen. Y esto, normalmente, se suele poner con una función que se llama X de T, por un vectorcito pequeñito, y con un gorrito, que simplemente representa un vector unitario. Esto significa que el vector simplemente mide 1, y ya está, no tiene otra historia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos hace esta X de T? Entonces, esta X con el vector de T, me vais a perdonar la letra, ya mejorará, lo que nos señala es, que nos señala la distancia a la que nos encontramos del origen. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a estudiar también el movimiento en dos dimensiones. Y en dos dimensiones, lo que normalmente se suele hacer es lo que habéis puesto a... Yo creo que ya habéis visto algo de geometría, y por lo tanto, sabréis que podemos poner unos ejes, así, y podemos dibujar una trayectoria, que vamos a llamar... Y vamos a ponerla así. Simplemente, esto es una raya que dibujamos en el espacio, ¿vale? Porque estos son los ejes X, que normalmente se suelen poner en mayúscula o en minúscula, eso la verdad es que va a dar exactamente lo mismo. Y después vamos a poner, para señalar cada uno de los puntos, vamos a dibujar una flecha que nos señala dónde está nuestro móvil, ¿vale? A esta flecha, por ejemplo, la llamamos R de T. ¿Y por qué la llamamos de T? ¡Joder, qué vale la letra! Me vais a perdonar, ¿eh? De verdad. Os prometo que normalmente tengo mucha mejor letra en estas pizarritas. ¿Por qué la llamamos de T? Porque en cada uno de estos puntos vamos a poner un tiempo. T1, T2, T3, y así. Es decir, esto nos está diciendo dónde se encuentra nuestro coche, nuestra canica, o lo que os apetezca, esto es como si estuviese moviendo encima de la mesa, porque son dos dimensiones, en cada momento de tiempo, ¿vale? Es decir, para cada instante de tiempo, por ejemplo, esta nos señalará R de T3, ¿vale? Y aquí le ponemos también otra vez el vectorcito. ¿Y esto por qué se lo ponemos? Pues veréis, porque ahora lo que tenemos es que nuestro vector posición, que depende del tiempo, va a ser un vector, vamos a ver si os puedo dibujar aquí bien las cosas, aquí. Fijaos, si yo cojo este vector, por ejemplo, lo planto aquí y lo planto aquí. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo voy a tener aquí un vector en la dirección X, voy a dibujarlo bien, y un vector en la dirección Y. Es decir, este va a ser mi vector Y, que depende del tiempo, y este mi vector X, también con su flechita, que depende del tiempo. Y esto va a ser la suma de estos dos vectores, porque si recordáis la regla del paralelogramo, que supongo que habéis visto ya en geometría y esas cosas, esto va a ser X de T más el vector Y de T. El mismo tiempo, ojo, eso es importantísimo. Y esto se suele representar como una función, como hemos hecho antes, X de T, igual que hemos hecho aquí, con este vectorcito Y con el gorrito, más una función para Y, que es lo mismo que hemos hecho aquí para X, pero para el eje vertical, para Y, con un vector J, también con gorrito. Esto del gorrito simplemente significa que es unitario, no os liéis, de verdad. Esto ahora mismo, y a lo mejor, probablemente más de uno estaría diciendo, me he hecho rara esto, pero de verdad, creedme, esto cuesta acostumbrarse y es una de las cosas más importantes que tenéis que saber, porque después empieza la cosa a complicarse, empezamos a llamar las cosas de diferente manera, y se acaba haciendo muy raro. Vale, y ahora vamos a ver en tres dimensiones. Entonces, nos ponemos aquí, por ejemplo, el movimiento en tres dimensiones, como os podéis imaginar, va a tener tres ejes. Y vamos a poner aquí un eje Z, un eje Y, y un eje X. Normalmente, se les llama de esa manera, es decir, a este eje se le llama el eje X, a este se le llama el eje Y, y a este se le llama el eje Z. Normalmente con mayúscula, pero no es necesario. Vale, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros vamos a tener aquí una trayectoria, de nuevo, y nosotros lo que vamos a querer es hallar dónde está nuestro móvil, nuestro bichito. Entonces, lo que vamos a hacer es señalarlo con un vector. Este vector, igual que antes, se le llama R de T, vector, siempre, y lo que es, es la suma de estos tres vectores, es decir, nosotros vamos a tener, a ver, que está proyectado en la dirección Y, está proyectado en la dirección X, y está proyectado en la dirección Z. Fijaos, como esto al final, nos forma ese paralelogramo, que solíamos tener, no ha quedado especialmente bien, pero tampoco ha quedado especialmente mal, y fijaos, esto es un vector X, me vuelvo a ponerlo bien, un vector Y, más un vector Z. Esto lo voy a poner aquí ahora, es decir, yo voy a tener que mi vector de posición R, que depende del tiempo, va a ser, pues, lo mismo que antes, pero en tres dimensiones, es decir, yo voy a tener un vector, o sea, una función de, depende del tiempo de X, por el vectorcito Y, más una función, que depende del tiempo, para Y, por el vector J, y al Z, que también depende del tiempo, fijaos que siempre es el mismo tiempo para las tres, lo multiplicamos por un vectorcito K, y ya está. Vale. Y ahora, vamos a hablar un poco del movimiento en una dimensión, porque, si bien, yo puedo tener aquí, que, esto, pues, una trayectoria, simplemente, da la vuelta así, y hace cualquier cosa, y ya está, y no pasa nada, pero, cuando representamos el movimiento en una dimensión, es decir, esto pasa siempre, me refiero a lo siguiente, veréis, yo voy a tener aquí, mi posición en X, pero aquí voy a representar el tiempo, es decir, yo lo que estoy haciendo ahora, es un diagrama que se llama XT, que me está diciendo, ¿a qué distancia se encuentra del origen, en función del tiempo? Y, literalmente, la palabra en función de, es una buena palabra, porque yo voy a, por ejemplo, voy a empezar aquí, en este punto, que yo le voy a llamar X sub cero, o X del tiempo cero, que es lo mismo, T igual a cero, por ejemplo, y vamos a imaginar que el móvil va a hacer una cosa así, y luego va para acá, y va para allá, vale, esto, siempre es una función, ya veréis lo que es una función, esto es importante, pero una de las cosas más importantes que tienen las funciones, es que no puede volver para atrás, es decir, no puede hacer esto mismo de aquí, porque estaríamos volviendo para atrás en el tiempo, el tiempo solo va en una dirección, ¿vale? para vosotros sí, pero, esto sí puede subir y bajar, es decir, si yo, por ejemplo, cojo, y digo, vale, por ejemplo, en este punto de aquí, ¿dónde estoy? Pues, en este punto se corresponde con este instante de tiempo, y con esta posición, me vais a permitir que mueva esto de aquí, lo voy a poner aquí arriba, por ejemplo, a este tiempo, lo vamos a llamar, uy, a ver un segundín, t1, y a esta posición, lo vamos a llamar, x1, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos representando aquí? Aquí lo que estamos representando, simplemente, es esa función, x, que depende del tiempo, ¿vale? Es decir, simplemente, lo que me está diciendo es, según va pasando el tiempo, yo lo que voy es para adelante, es decir, aumenta la distancia al origen, después, llega un punto en que se detiene, vuelve para atrás, vuelve a detenerse, vuelve para adelante, un poquito menos, vuelve a detenerse, y luego vuelve para atrás, cada vez más despacio. Simplemente es eso. Vale, pero, esto, os quería aclarar, que esto no es lo mismo, que una trayectoria. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, la trayectoria puede volver para atrás, y puede hacer todas las figuritas, que le apetezca. Simplemente, lo que estoy representando, es esto de aquí. Luego, para cada una de las dimensiones, es decir, si yo tengo, por ejemplo, esto de aquí, yo puedo representar un eje, por cada una de ellas, es decir, en vez de x, de t, podría poner, y, de t. Y ya está. ¿Vale? Sin más. Y para tres dimensiones, pues lo mismo. Entonces, con esto, nos vamos a quedar por el momento, espero que os hayáis enterado, y de verdad, no penséis que esto es demasiado fácil, voy a pasarlo rápido, de verdad, id metiéndoslo en la cabeza, porque esto se va a utilizar muchísimo, y lo vais a utilizar siempre, en física. Así que, me despido, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!